Yo soy Emilio Groff, soy barilochense, a los 18 años me vine a Buenos Aires a estudiar física. Después de eso me fui a hacer un doctorado en Neurociencia Cognitiva a Italia. Y después de eso ya tuve como un interés en irme al cerebro verdadero. Entonces hice lo que se llama un postdoc, que es cuando uno termina un doctorado. Es un trabajo intermedio antes de ser científico puro, uno hace un postdoc o varios postdocs. En este último, el postdoctorado en Noruega, fue dirigido por los que ahora son premios Nobel. En esa época simplemente yo los conocía mucho, yo los admiraba mucho, pero no eran tan conocidos por el público en general. Ellos lo que hicieron fue descubrir una de las dos grandes partes importantes que tiene el GPS, o que conocemos hasta ahora, del GPS de los mamíferos. Eso es una parte de nuestro cerebro que se llama el hipocampo y las áreas alrededor del hipocampo. Tienen como dos funciones primordiales. Una es que aprenden, es la zona que se dedica a aprender nuevas memorias, pero al mismo tiempo tiene una función complementaria que tiene que ver con poder, lo que se llama navegar en el espacio, que sería orientarnos en el espacio. Se habían descubierto varias partes de este sistema, se había descubierto lo que sería el mapa, esa pantallita donde hay un píxel que está prendido y eso quiere decir que estamos parados en esa posición, y se había descubierto también una especie de brújula que tenemos adentro, que nos permite orientarnos, nos permite saber en qué dirección nos estamos moviendo. Ahora lo que faltaba, faltaba la tercera pieza, que era algo que midiera a qué velocidad nos estamos moviendo. Y sin eso, realmente, uno sabiendo nada más en qué dirección está yendo, no sabe si llegó al baño o si llegó a la cocina, a lo largo de un pasillo, por ejemplo. Bueno, nosotros diseñamos varios experimentos muy dirigidos a poder entender ese problema y terminamos encontrando neuronas que justamente lo que hacen es codificar a través de su actividad eléctrica, las neuronas tienen una determinada actividad eléctrica, codifican la velocidad a la cual avanzamos. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que cuando caminamos muy despacio, esas neuronas tienen poca actividad eléctrica y cuando caminamos más rápido, manteniendo cada vez más actividad eléctrica. Poder entender cómo funcionan los circuitos de la memoria barra los circuitos de la navegación espacial es muy importante porque sabemos que hay muchas enfermedades que hacen que estos circuitos funcionen mal. Esto es lo que se llama hacer ciencia de base. La ciencia de base no se pregunta cómo puedo hacer para curar a una enferma de Alzheimer, sino que trato de describir los circuitos que afectan al Alzheimer y el día de mañana alguien que estudia Alzheimer o alguien que estudia cualquier otra cosa va a usar esa información para diseñar, por ejemplo, drogas específicas o tratamientos específicos. Entonces, bueno, eso puede servir como base para poder entender en el futuro tanto el diagnóstico, métodos mejores de diagnóstico, como métodos de tratamiento. ¡Gracias!